Venga de compras por una buena causa y haga la diferencia para los niños de nuestro valle. Días festivos en su vigésimo sexto aniversario traído a ustedes por Junior League de McAllen. Del 30 de noviembre al 2 de diciembre en el Centro de Convenciones de McAllen. Más informes en juniorleagmackallen.org